Ya sabes que me gustas pero no me atrevo He practicado demasiado pa' decírtelo No ha pasado mucho tiempo y te quiero Espero que lo entiendas amor Y es que tú me gustas Y así quiero decírtelo Esto que estoy sintiendo yo Ya no puedo disimularlo más Y es que tú me gustas Y así quiero decírtelo Esto que estoy sintiendo yo Ya no puedo disimularlo más La conocí por las redes sociales Le dije mi nombre, me llamo Francisco Calles Desde aquel momento no pierdo ni un detalle Es que tú me gustas pero yo no sé si sabes Es lo que se acaba el tiempo No puedo decirte lo que siento Hay algo que me detiene cuando llegue ese momento Hasta yo mismo me pregunto Si supieras lo que siento cuando te tengo aquí junto a mí Pensarte decirte que me encantas Hablándote al oído diciendo que eres muy guapa Es que mi mundo cambia cuando llegas y me abrazas Como un niño chiquito siento cosas en mi panza Es todo para mí tan bella Y el que se muere por usted soy yo Y es que tú me gustas Y así quiero decírtelo Esto que estoy sintiendo yo Ya no puedo disimularlo más Y es que tú me gustas Y así quiero decírtelo Esto que estoy sintiendo yo Ya no puedo disimularlo más Te mensajeo todo el tiempo Te mando corazones en los textos Busco cualquier excusa para sumar en mi 300 Yo te llevo a donde tú quieras Con tal de tenerte cerca Besarte eso quisiera yo Sé que Cupido llegará tarde o temprano Tal vez ya se adelantó porque yo a ti te amo Cuanto quisiera contigo correr con suerte Para por siempre tenerte Recuerdo cuando empezamos todo lo que platicamos Cuando nos fuimos solitos al lago Tú y yo solos platicando Tomándose la mano Yo bien desesperado por gritar Ya no puedo disimular Me pone a temblar Eres todo lo que quiero Pero no sé cómo hablar Solo espero que me entiendas No me quedaba otra opción Por eso es que decidí mandarte a hacer esta canción Eres todo para mí tan bella Y el que se muere por usted soy yo Y es que tú me gustas Y así quiero decirte yo Esto que estoy sintiendo yo Ya no puedo disimularlo más Esta es una dedicación especial Para Grisel Moguel Torres De parte de Francisco Calle Mejor conocido como el Papi